Salvador Menéndez presenta un acta municipal, distinta a la divulgada en redes, que mantiene su salario en $3,000. El alcalde de La Paz Oeste, Salvador Menéndez, negó hoy haberse aumentado el salario como jefe municipal y aseguró que mantendrá el salario de $3,000 mensuales que recibe desde que ingresó a la Municipalidad de San Luis Talpa, junto con $700 mensuales para gastos de representación. Menéndez fue señalado en redes sociales de haberse incrementado el salario a $9,000, además de $2,000 en gastos de representación, haciendo un total de $11,000, lo que sería más del doble de lo que gana el presidente Bukele. En su defensa, afirmó lo siguiente. Este día me dirijo al pueblo salvadoreño y particularmente a los habitantes del municipio de La Paz Oeste para que conozcan la verdad sobre lo que acordé en la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal Plural el primero de mayo pasado, así como desenmascarar las falsedades que se han vertido irresponsablemente en redes sociales sobre salarios. Categóricamente les afirmo que no es cierto que he recibido un incremento salarial con falsedades provenientes de personas que solo se dedican a calumniar y a difamar. En mi poder tengo el acta original que contiene todos los acuerdos tomados por el Consejo Municipal Plural en la que se incluye la tabla de salarios de todo el personal de la Alcaldía Municipal. Por la transparencia y honestidad que me caracteriza y como aliado y amigo del presidente Nayib Bukele, que ha solicitado a todos los alcaldes a administrar bien los recursos en favor de la población y luchar contra todo tipo de corrupción, estoy en la obligación de hacer publica la verdad. En el acta claramente se establece que su servidor como alcalde de la Paz Oeste, tengo asignado el mismo salario de 3 mil dólares que recibí como alcalde de San Luis Talpa y 700 dólares de gasto de representación, ni un centavo más.